Bueno Juanse, ahora sí, ¡a jugar! Vamos a pedirle a nuestro agente en Bogotá que nos ayude explicando cómo pueden entrar a jugar. ¡Adelante! Para empezar a jugar nos vamos a la opción de Mission Control, que nos contará una pequeña historia y luego nos lanzará a nueve diferentes locaciones. Al final de cada locación tendremos una recompensa de tres estrellas. Si solo adquieres una o dos puedes volver a reintentarlo para adquirir más estrellas y subir cada vez más en nuestro podio. ¡Perfecto! Y ahora una vez terminado el juego, ¿cómo es el paso siguiente? Tranquilo Juanse, tenemos un agente que nos va a explicar cómo. ¡Adelante! Después de terminar cada misión vamos a poder recolectar uno de los cuatro fragmentos de pergamino para después podernos convertir en agentes ojos. Así es ECO One, juega, comparte y fortalece tu inglés con Be The One Challenge de Guardian Code. Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés.